Es que la bicha catracha ya anda revuelta por ahí con otra persona. Hay muchas especulaciones sobre esa relación. Unos dicen que se dejaron porque no los han visto juntos últimamente y como ellos también crean contenido juntos, pues no los han visto. Pero yo la verdad que vi una parte y es que se siguen en redes sociales todavía. Bueno, ahí estamos viendo lo que menciona precisamente Lucía. Todavía ellos se siguen en redes sociales. Todavía se siguen. Pero este rumor viene desde hace rato. Yo creo que si ellos no se han pronunciado en redes sociales al respecto es porque quisieron mantenerlo así. Y si ya no están juntos, posiblemente terminaron en buenos términos porque se tienen en redes sociales. O todavía no lo quieren expresar. Bueno, si así es, en realidad. Es que la bicha tiene mucha exposición mediática, por decirlo así, y no ha de ser fácil, ¿verdad? Entonces, a saber. O se han dado su tiempo también. O sea, aquí estamos haciendo como un estudio de lo que está pasando en la relación. ¿Tienen la foto juntos todavía? Nos cambiamos de tema. La bicha catracha ya está separada, hombre. Que lo diga públicamente. ¿Usted lo asegura, Miguel? Sí, claro que sí. Ya está separada. Bueno, a ver qué pasa y a ver qué dice la bicha catracha. Con tantas propuestas que le han hecho a ella. ¿A la bicha? Sí. O sea, que usted dice que posiblemente ya esté con alguien más. Sí, de verdad, yo creo. No, yo creo que tal vez si no se han pronunciado. Oigan. Si terminaron, quedaron en buenos términos. Pero... ¡Gracias! ¡Gracias!